Hola, soy Mauricio Flores y les tengo una noticia pan caliente. Esto no ha salido hasta donde yo sé ningún medio de comunicación, ni han sacado a nadie ningún video sobre esto, y me parece demasiado importante. Gracias a uno de mis seguidores, uno de ustedes fue el que me pasó, digamos, esta chiva. Con la nueva ley de seguridad ciudadana, la ley 2197, del 25 de enero del año 2021, o sea, de una norma que salió hace seis días, hay un mico, por decirlo así, que es el artículo 43 de esta ley 2197 de 2022, ley 2197 del año 2022, del 25 de enero del 2022, que establece ahora que por multas del Código de Policía ya no se van a poder hacer trámites en los organismos de tránsito. Antes no ocurría así. Vamos a mirar qué nos dice la norma. Artículo 43 de la ley 2197 del 25 de enero del año 2022. Adicciones de los numerales 6 a 12 al artículo 183 de la ley 1801 del año 2016. Ley 1801 del año 2016 es el Código de Policía. Y este artículo 43 está modificando el artículo 183 del Código de Policía. ¿Qué nos dice? Bueno, artículo 183, consecuencias por el no pago de multas. Están hablando de multas del Código de Policía. Si transcurrió seis meses desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá, uno, obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. Bueno, sigue así. Y por acá, en el numeral 8, dice lo siguiente. Y esto no estaba en la norma anterior. Realizar trámites de las oficinas de tránsito y transporte. Me parece bien preocupante eso porque es que tiene que ver una multa del Código de Policía con una infracción de tránsito, por decirlo así. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que vemos ahí es el afán de negocio que le ponen a todas las normas. Las últimas normas que ha sacado el gobierno siempre le han puesto trampas, digamos, a las personas en temas de movilidad para sacarle más plata. Obviamente, eso es un mico que metieron ahí para sacarle más plata a la gente para que cuando le pongan multas del Código de Policía, de pronto necesita renovar la licencia de conducción, hacer la tradición de dominio de un vehículo o lo que comúnmente llaman traspaso. Lo necesita hacer cualquier otro también tener tránsito. Resulta que no puede que porque tiene una multa del Código de Policía. La verdad, eso no tiene una cosa que ver con la otra, pero así lo puso esta nueva norma, lo cual me parece muy preocupante y me parece que es un mico que debería ser demandado porque es que no guarda unidad de materia. O sea, el tema de la ley de seguridad ciudadana no tiene nada que ver con los temas de tránsito y ahí metieron ese mico para sacarle más plata a la gente porque obviamente ahí le va a entrar más dinero a los organismos de tránsito porque las personas si tienen una multa del Código de Policía pues entonces ya no van a tener posibilidad de hacer trámites en organismos de tránsito. Entonces ahí les va a tocar pagar o llegar a un acuerdo de pago o tengan en cuenta que pueden solicitar la prescripción, digamos de multas pero es que ahí el tema es que cuando son por multas de tránsito pues uno pide la prescripción pero entonces cuando es por Código de Policía están obligando a la persona que pague la multa por el Código de Policía para poder hacer un trámite en el tránsito lo cual es completamente ilógico, eso no tiene razón de ser. Y teniendo en cuenta pues que las multas del Código de Policía tienen una naturaleza distinta, se pelean distinto ante organismos estatales distintos entonces la verdad es una locura y me parece bastante preocupante esto por favor difundamos este video porque es realmente digamos indignante que todas las normas que están saliendo últimamente porque esa ley de seguridad ciudadana pues tiene algunas cosas buenas por ejemplo el tema de la legítima defensa reforzada o privilegiada que ya a pesar de una persona no la van a meter a la cárcel porque de pronto alguien lo va a robar y de pronto para proteger su vida pues mata al ladrón o digamos al que está tentando contra su vida eso es algo bueno porque pues a la gente así se puede defender pero ahí metieron ese mico de que ya entonces en su artículo 43 se establece que si la persona no paga multas del Código de Policía usted no va a poder hacer trámites en los organismos de tránsito lo cual es un mico y es una forma más de robarle al pueblo colombiano a través de todas las leyes que están sacando realmente los digamos organismos de tránsito los dueños de las cámaras de fotomulta y todo esto yo no sé están haciendo un lobby muy grande allá en el Congreso están metiendo creo que mucha plata a esos congresistas para que pongan cada vez más trampas a los ciudadanos para obligarlos digamos a pagar multas que incluso ya puede que estén prescritas o digamos pagar multas cuando no deberían pagarlas y más bien deberían defenderse porque ahí estarían obligando indirectamente a las personas a que paguen sin poder ejercer debidamente su derecho a la defensa porque de pronto necesitan hacer un trámite rápido en el tránsito entonces más bien pagan la multa al Código de Policía que pones en a pelear etcétera entonces por favor compartan este video denle me gusta compartanlo con sus amigos si lo ven por YouTube suscríbanse en un botón rojo que está por acá abajo y aquí en la campanita de notificaciones y eso es todo nos vemos hasta la próxima bye bye